Por una cabeza me tejió en un día a aquella risona y jugueta murier que jura sorriendo un amor vinciendo que me loquera todo mi querer. Por una cabeza tantas locuras tu boca que besa por mi tristeza acaba la amargura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces en la vida para qué vivir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!